Volvemos a la fecha del fútbol que está terminando y como anticipaba Maxi, Independiente volvió a perder y queda muy comprometido en la tabla. Insólito, ¿no? Lo del rojo porque no puede levantar cabeza con Cieliski que busca rearmar las piezas, busca darle otro formato, pero no puede sostener y no puede encontrar un funcionamiento. Y encima, claro, todo no puede depender del arquero. ¿Qué arquero tiene Independiente? Eso hay que decirlo, Rey. No puede atajar absolutamente todo. Ahí lo tiene que ayudar un poquito. Estamos hablando de cinco minutos. Y fijate, ataja una, ataja otra y encima un compañero se lo mete en contra. Hablamos que por más que lo festeje, justamente como lo vemos a Tomás Conecchi, el que lo termina metiendo es Cauterucho. Le rebota la pelota y se mete al fondo del arco. Y no contento con eso, otra gran atapada de Rey. Y otra vez Conecchi que entra solito y solo para poner el 2 a 0 para el tomba de un Independiente que entre los embargos, el problema de Maratea, los jugadores que se van y Cieliski que no le puede encontrar la vuelta. Bueno, así está. Cada vez peor. Descontó a Irton Costa, pero con más de media hora Independiente no lo pudo ni empatar.